¿Qué es la crisis de la Gran Depresión? Fue elegido presidente, pero la esposa de Perón, Eva, que era una estrella de radio y de películas, se convirtió virtualmente en copresidenta de Argentina. Ella empezó a hacer reformas en la educación, ganó adeptos para su esposo, además de que les dio voto a la mujer y ganó gran popularidad entre los trabajadores y los pobres. Juan Perón hizo un gobierno autoritario, la prensa estaba bajo el poder del gobierno y muchos de los policías... y tenía mucho apoyo de las policías. Era nacionalista y trabajó para que Argentina fuera autosuficiente económicamente. También le dio derechos y beneficios a los trabajadores. Aún con los esfuerzos de Perón, la economía argentina era débil. Y después de que su esposa murió en el 52, él fue reemplazado por la milicia en el 55. Una serie de gobiernos inestables le siguieron y el desempleo y la inflación hicieron que en el país hubiera muchas protestas y huelgas. En 1973, Perón fue electo de nuevo presidente. Él murió el siguiente año y fue sucedida por su tercera esposa, Isabel Perón. Los problemas de Argentina continuaron y para 1976, los militares tomaron el control de nuevo. Y en 1982, las tropas argentinas invadieron de Falkland a Island, que era una colonia inglesa a algunas millas en la costa. Ellos siguen en disputas por estas islas y en el 83, los militares, terminó el gobierno militar en Argentina con una elección de un presidente civil. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.